Música Hacemos ese acto con los críos y críos de la ciudad, el encendido de las luces. También queríamos aprovechar para eso, desearos a todos una feliz Navidad. Después de dos años tan difíciles, el año pasado también con mascarilla, pues que esta Navidad las podamos vivir con toda la alegría, recibiendo a los familiares que están fuera, volviendo a estar en familia y haciendo de este mes un mes sin duda bonito, entrañable, agradable. Así que vamos a proceder a ese encendido de las luces y a partir de ahí a vivir la ciudad con toda la alegría. Me van a acompañar todos los niños, bueno, algunos de los niños de la ciudad y también el Consejo de Infancia y Juventud, que participa y nos traslada a todos los concejales, concejales y alcalde, cuáles son las preocupaciones de los chavales. Así que vamos a por ello, ¿vale? Venga, adelante. Una, dos y derecha, la tercera,